¡Se ha vencido el pueblo! Solamente yo quiero la paz y la tranquilidad de mi país. Basta de abuso, basta de vender nuestra patria, teniendo riqueza y la miseria en nuestro pueblo, teniendo toda la riqueza y la pobreza en nuestro pueblo. Mi lucha, solamente quiero la paz y la tranquilidad. Yo no ando con piedra, yo no ando con vandalismo, solamente mi bandera, roja y blanca, amo mi país, lucharé hasta el último. Cuando reclamas tu país, que está siendo vendido nuestras riquezas, la policía respalda la corrupción, abraza la corrupción y nos reprime al pueblo y ni siquiera nos permite marchar al Congreso ni a Palacio. Y así nos llaman terroristas y vándalos. Tan solamente reclamar nuestros derechos y la policía incluso te amenaza de muerte. Te trata como si fueras delincuente y reprimen a nuestros hermanos. Lo llevan detenido, lo maltratan. Incluso a mí, un policía, todo el brazo me ha moreteado. Con su vara, cuando estaba en la Universidad San Marcos. Ya prácticamente, hasta en los restaurantes donde comemos, estamos siendo persiguidos. Ya pasa esta corrupción. Tiene que irse sin aburrarte, que no la queremos. Ni el Congreso no nos representa. La institución policial no puede abrazar a la corrupción. Es una vergüenza, porque el respeto se lo han perdido la policía. Y esa constitución les favorece y creen que respetan al pueblo. Mentira, hermanos. Porque acá en Lima, cada día te matan por un celular. Y la policía tiembla ante la corrupción, ante la delincuencia. Pero choca con el pueblo de decirnos terroristas. En un día, mataron a los hermanos de 17, 18 años en Juliaca. En mi presencia, yo soy de la región Puno, orgullosa de ser peruana. Porque ahí nació el imperio. Dina Buluarte dice que no, que Puno no es Perú. Y decirle a esa señora que Puno es Perú, donde el Perú nació, donde el imperio nació. Para que ellos también tengan conocimiento. Porque la policía ya no tiene corazón. A ellos no les importa. ¿Qué les cuesta ahora poder marchar hacia el Congreso? El rector de la Universidad San Marcos está siendo citado en el Congreso por habernos acogido en la universidad, nuestros hijos estudiantes. Ya nadie puede recibirnos ya. En la calle te detienen, te llevan, tan solamente a llevar tu bandera. Ya eres terrorista para ellos. Qué pena que en nuestra patria, que en nuestro Perú, nos digan que somos terroristas. Y es lamentable lo que pasa. ¡Estudiantes, preséntense en la lucha! ¡Estudiantes, preséntense en la lucha! A la derecha le encanta mucho hablar de democracia, de libertad. Les hace falta quizá un par de lecciones de historia. Y recordarles que la actual constitución fue gestada en medio de una dictadura. Después del autogolpe de Alberto Fujimori y con una mayoría en el Congreso Fujimorista. ¿Por qué estamos aquí reunidos? Creo yo que nuestra lucha va más allá de una persona, de un personaje. Castillo es un símbolo para nuestros pueblos, para las organizaciones sociales de base, organizaciones ronderas, organizaciones indígenas, campesinas, que están cansadas por décadas de ser atropelladas, de que sus derechos sean pisoteados. Por eso es que también estamos aquí. A Castillo le han tildado de todo. De burro, de ignorante, serrano, cholo, etc. Quieren hacer de él una lección. Que nunca más ningún campesino ni una persona que viene de abajo se atreva a llegar al poder, ni a retarles a los que tienen el poder. Nosotros bien sabemos que para gobernar no se puede gobernar sin copar los poderes económicos. Castillo ha asumido la presidencia, sí, pero nunca lo han dejado gobernar. No ha tenido el poder económico, político, mucho menos militar, como para ahora tratar de llamarlo dictador. Viene la derecha siempre a querer darnos lecciones de democracia, cuando nunca aceptaron la decisión popular del año pasado. Nosotros fuimos y lo vimos en Lima, en carne propia, como la derecha nunca aceptó. Y hemos visto también que incluso goceaban ellos mismos un golpe de Estado. Fueron a otros países a querer intervenciones militares en el Perú porque no aceptaron las elecciones. Entonces no vengan a nosotros a llamarnos de golpistas, ni a llamarnos de ignorantes. Bien, cibernautas de Pachatuzán acaban de venir. Acaban de venir los de la policía motorizada. Bien, ahí está disparando a quemarropa pueden apreciar. Vino que no es esto ha levantado, claro, y fue derecho de piedra caliente, 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 caliente como el mar de fintes, pueblos latinos. Vino la policía, me está reprimiendo en este momento. Está dispersando a los manifestantes. Miren. Miren, miren al efectivo. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren Siento que la cultura de la muerte nos domina No es casualidad, es parte de la estrategia Un mundo deprimido, es fácil de manejar Pasar negocio, es también dar felicidad Por eso debemos luchar, pelear, ser soldados De la energía vital, tal como lo enseña el hombre andino Del cual todo esto hemos aprendido